Bien, ya hemos hablado de tutoriales pasados sobre el controlador de administración de sistema, inclusive ya tuvimos un video donde empezamos o enseñamos cómo hacer este proceso para máquinas de escritorio. Como lo explicaba en ese tutorial, este proceso varía dependiendo del tipo de máquina que tengamos. En el tutorial de hoy estaremos hablando sobre laptops sin procesador T2 o chip T2, perdón, y con batería incorporada, es decir, que no se extrae la batería, ¿de acuerdo? Solo para ese tipo de dispositivos estaremos enseñando el proceso del día de hoy de cómo restablecer el SMC o controlador de administración de sistema. Bienvenidos a eStocks, yo soy Carlos Bueno y te muestro cómo hacer. Bien, maqueros, pues tengo que nuevamente ser puntual en esto, porque el tutorial de hoy solo va a tratar para laptops sin chip T2 y con batería incorporada, es decir, que la batería no se extrae. Perdón, pero aquí tengo yo mi acordeón, porque son tantas las formas que no quiero equivocar. Bien, el proceso va a ser muy simple, vamos a apagar nuestra máquina, y una vez que hayamos apagado nuestra máquina, vamos a presionar con la mano izquierda, con la parte izquierda de nuestro teclado, y es importante que lo hagan así para que sea cómodo, porque vamos a presionar cuatro teclas, ¿de acuerdo? Les voy a dejar una imagen que espero ya esté apareciendo en pantalla. Y las teclas son control, opción y mayúscula, con la mano izquierda. Y con la mano derecha vamos a presionar el botón de power de nuestra laptop, ¿de acuerdo? Vamos a dejarla presionado unos diez segundos. Pasados estos diez segundos, simplemente vamos a soltar las teclas, y podemos entonces proceder a encender nuestro equipo, y verificar si nuestra falla persiste. ¿De acuerdo, maqueros? Pues ese ha sido el tutorial del día de hoy. Por favor, suscríbanse, denle like, compartanlo. Si tienen alguna duda, no duden en comentarme, para que yo pueda estar dando respuesta. También le pido a la comunidad que me ayuden a responder las diferentes dudas, porque ya estamos llegando a un punto en el que me está siendo muy complicado poder responderle a todos. Sin embargo, mientras pueda, yo seguiré intentando dar respuesta a la mayor cantidad posible de comentarios o dudas. Por el momento es todo, yo me despido, muchísimas gracias, saludos.